Una presunta falla mecánica en el sistema de frenos de este camión por poco provoca una tragedia en la intersección de la prolongación César Vallejo con Salazar Bondi. El conductor habría perdido el control del pesado vehículo e impactó violentamente contra un poste de energía eléctrica. Por fortuna no se registraron heridos, pero mal de uno se llevó un susto pues a pocos metros se ubican varias juguerías y otros negocios. Y lo vi ahí, yo no, ya lo dejé ahí, me he corrido desesperada, no sabía qué ser, la señora, mi amiga que vende pollo acá estaba sentada y yo le digo, yo grité nomás, ay le digo corramos señor el carro, ya yo he volado no sé ni cómo, pero estoy que me duele hasta la cintura, no sé cómo he salido. En este momento no hemos podido ni correrse, ¿no? Se quedó usted ahí paralizada de miedo. Quien conducía el camión de placa de rodaje WVO 8485 fue este joven de 24 años que en todo momento cubrió su rostro. Él fue identificado como Wilmer Barreto Sánchez quien según algunos testigos intentó huir luego de estrellarse contra el poste. El chofer estaba corriéndose y el policía, un policía como siempre toma jugo acá, un moreno, estaba comprando su pan. Entonces él bajaba del taxi de acá y le dice, tú por qué tienes que correrte. Como estaban arreglando ayer la tracción, las mangueras, no lo han ajustado bien el niple y se ha quedado flojo. Al caer el poste de energía eléctrica jaló varios cables y esto dañó seriamente la parte superior de un segundo poste ubicado a una cuadra. Personal de Hidrandina, hora y media después de ocurrido el accidente, llegó para solucionar el problema. En tanto, el conductor del camión junto a su unidad fueron trasladados a la comisaría La Noria para el dosaje tílico. ¡Gracias!